A ver, déjame verla. No, 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 no te la puedo dropear. Me da si hago ruido, eh. A ver. Me da si hago ruido. ¡A ver! Bienvenidos a Skin Club, compañeros. Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¿Qué era? Tengo un reto, macho. ¿Tienes un reto? Rétame, ¿no? Pues, a ver, si te puedo invitar, te invito y ahora te comento el reto. Escúchame, estoy dividiendo. Oh, sí, sí, te entiendo. Estoy dividiendo los comentarios del cuchillo y yo me quedo con tus suscriptores, ¿no lo entendieron? Ya, ya, lo sé, lo sé. ¿Te quieres justificar? Ahora me justifico en el vídeo, porque tú me entiendes. Ya está, ya está, estoy grabando. O sea, justificación, chavales. Resulta que el otro día subí un opening con Irra y con Mari donde me caía un cuchillo. Irra dijo una frase de si cae algo amarillo me rapo. Y mucha gente le ha dicho ahora te tienes que rapar. Ahora, Irra, explícate, porque yo estoy... Vale, me explico. Yo dije... Venga, a raparte. Venga, chicos, bienvenidos a un nuevo... A ver, mira, yo dije... Si toca algo bueno, una Glock o un cuchillo, en esa caja me rapaba, no en todo el opening. Y si hubiera caído, ¿qué habrías hecho? O sea, si yo hubiera dicho en todo el opening. No, no, en esa misma caja te habría rapado. Te lo juro por mis muertos que yo me rapo, sin problema ninguno. Pero la gente lo entendió. Ahora voy a contar yo una anécdota, ¿vale? Porque me sale de la polla y porque es mi vídeo. Venga. Un día. Uno contra cinco. Sí, sí, no, lo voy a contar. Es lo que hay. Palma tengo a mi equipo porque son unos inútiles. Quedo yo solo. Uno contra cinco. Frase de la herra. ¡Si te lo haces dar el cuchillo! Dilo tú con ese tono. Va, si te lo haces dar el cuchillo. Tal cual. Frase mítica. Digo, bueno, pues nada. Yo no tengo nada que perder. Me he volado uno. Me he volado dos. Ya se escucha de fondo. Vale, una Diggle. Bueno, una Diggle. Me he volado otros dos. Quedamos uno para uno. Me lo hago y le digo, ¿Irra, el cuchillo? Chicos, ni cuchillo ni Diggle. No hay nada. Es que tú también. Fue buenísimo, ¿eh? Bueno, Irra, que hemos venido aquí a grabar un vídeo y no a estar de chachara, macho. Que es que de verdad, tío. Es que de verdad. Tengo la Mac 10 hoy para verla en partida. Es la primera partida. Oh, chavales, que bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a jugar una partida en la que, Irra, este es el reto. Todas las rondas tú no puedes llevar ninguna de tus armas. Me tienes que dropear siempre. Y yo a ti. ¿Y con qué juego? Ah, vale, vale, vale. Vale, es decir, nos tenemos que poner un poco de acuerdo para ver tu economía y la mía, pero en todas las rondas hay que darle el arma que lleves a tu compañero. En todas. A ver, me gusta. Juega la CSGO. ¿Quieres algún mapa en especial? Tengo muchísimos mapas. Es una locura. Tengo todos. Tengo todos los mapas. Dime cuál quieres. Pues mira, Go, el inferno me gusta mucho. Go, el inferno te gusta mucho, ¿no? Hijo de... Es que de verdad. ¿Dónde está mi cuchillo? Cuatro minutos por delante. Calienta un poquito, ¿vale, niño? Que estás un poquito tieso a pelo. Bueno, comenzamos la partida. ¡Irra! Toma, abajo. A ver. ¡Wow! Buenísima. Me encanta, me chico. Ah, toma, toma, toma. Perdón. No te había rompido. Ah, bueno. Ah, bueno. No, eso no lo quería tampoco, la verdad. Nadie larga de momento. Hostia, qué tap. Más directo, chaval. Brown. Joder. Vale, vale. Me cae. Vale, toma, nada más. ¡Hola, qué bonita! No la he visto todavía, tío. Opa, papá, dile a Mac. Ay. ¿De dónde la ha sacado esta? ¿A quién se la ha robado? No, pues si la juego. Yo no tengo skin, ¿no? Sí, sí. Es beativo urbano. A ver, déjame verla. No, no, no. No te la puedo dropear. Me doy si hago ruido, ¿eh? A ver. Me doy si hago ruido. ¡A ver! Vámonos. A ver, no es que eres un zimbabueillo. Hay uno en larga, creo. Hay uno en larga. Vale, ¿entramos corta? Buah, entramos. Eh, en la derecha, en el carrito. Cementerio, cementerio. ¡Va! ¡Va, jopit! ¡Vamos! ¡Buenísimos! De verdad, buenísimos. ¿Y el de cementerio que llevamos? Eh, nada. Ah, dígel. Vale, pues qué pena, ¿no? A ver, toma y toma. Eh, vale, pues seguimos el 12. ¡Hala, la Mac! Está guapa, ¿eh? Pero escúchame, es un poco rara, o sea... A ver, sí, no es feo. ¡Va! ¡Va! No me cogieron de mi lado. Venga. Vale, larga del otro. Venga, vaya robada del papi. ¡Muy tocado, muy tocado! 30 de vida. Ahí está, que baja uno. ¿Cómo que 30? ¡Ay, what?! ¡22 en 1, tío! ¡22 en 1, tío! Es que iba un toque, tío. Iba un toque, Nacho. Toma, Aka. Eh, vale. Toma, patiaca también. Grache, grache. De verdad, un detallazo. Digo, en una de estas me va a dar una pipa ya... ¡Tiro que no flashe larga! ¡Ay, no me tires nada! No te tiro nada, porque además yo tampoco llevo flashe. Estoy manteniendo el pick de larga, ¿eh? Recuerda que podemos ser buenísimos. ¡Ti, ti, 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 ti! Vale, uno carro... Claro, uno carro... Un carrito. Están mini pit. Vale, aguanta, aguanta. No me hayan nada. ¿Puedes tirar una flashe? No. Eh, uno cementerio y otro mini pit o pit. Pero el cementerio aquí no lo veo, eh, Irán. Está traído para apuntos. ¡Oh! ¡Qué cojones, bro! Tía, qué susto. Se sabe todo lo cual, va a gente. Escúchame, una cosita. Una cosita, eh. El cementerio... No lo veo yo. No, no, está en punto. Está en punto, corta. Ahí, dígalo. Va, pensaba que no me va a borrar nada. Bueno, bueno, bueno. A ver, ahora viene la gracia. ¿Qué compramos? Vamos fatal, eh. Vale, yo compraba. Vale, yo iba a comprar lo mismo. Vale, me encanta. Tengo demasiado alto y el juego demasiado bajo, eh. Es una putada esto. Una putada. Venga, vamos. Al turrón. Quédeme flash, quédeme flash. ¿Dónde? Va larga. Va larga. Vale, va de rebote. Bueno, voy contigo. Horrible. Meto una flash arriba. Seguimos, seguimos con el rush, eh. Vale, seguimos, seguimos. Bueno, a mí no me han visto, pero yo estoy más jodido que la vida entera, eh. Paso, eh. Dos, dos a punto. Vale, vale. La verdad que la ronda ha estado de puta madre. ¿Podemos hacer una de diga en solo? Venga. A mí te gusta la mía, eh. Me encanta. Venga, venga. No está mal, ¿no? Venga. No está mal, ¿no? Venga. Hombre, esta está guay. Esta está guay con unos guantes verdes. Con los míos volados, la verdad que he tirado un poquito para atrás. Corta uno. Oye, pero y esto no le... ¡Ay, qué gordo me he hecho el tapón! El caseta abajo, eh. Vale, vale, vale. Hacemos rush. Rush corta. Confía en mí. Hostia, qué mala partida, ¿no? Como se nota que es la primera del año. A ver, esa quita. Thank you, bro. Toma, toma la glota también. Venga. Venga, toma, aperta. Venga. Venga. Ya que tengo todo... Vale, el volumen. Yo volumo, yo volumo, yo volumo. Vale, mi rit. Larga. Vale, la grande. Me la pega, tí. Una palma. ¿En serio? No sabía ni que estaba ahí. Desmayado. A chuparla. Ahora qué pasa. Toma. Que así te dropeo. Eh, claro. Tengo que comprar y echarte una. Ahí. Da igual, da igual una que otra. Son iguales. Vale, vale, vale. Vale, 5-2. Hay que meter esta ira. Voy por arriba. Aguanta tú en medio y entraremos corta y arriba. Vale. Me tiran fuego, corta. No sé si me habrán escuchado. Bro, meto una flange. Vale, corta uno. Me pulsea. Hostia. Está abajo de tu calceta. Joder. Nada, a mí me están dando bien, eh. Y si te están dando bien, te están poniendo la cara. Vaya humo de mierda, eh. Me la voy a jugar. Ese no está flaseado porque es el mejor del mundo. Buena, Pogge. Buena, sí, sí. Buenísima ira tú también, eh. Muy bien jugado esta partida, tío. De verdad. Tengo un apoyo bestial, tío. Está de puta madre, bro. Ahora ECT, pues le vamos a dar la vuelta. Toma. A ver que usa Pitín. Ah, la Oriol, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esta? Sí, la Oriol. ¿Qué ocurre? Me quedo yo por corta, amigo. Me meto aquí como un cerdo. Pues... Pues cúbrete de larga. Tengo ya apartamentos. Corta y apartamento. Nada, imposible, lo que va. Wow, guay. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A mí me están dando... O sea... Bueno, pues ya estaría, ¿no? Comprame en el P9. Eh, toma. Gracias, tío, de verdad. Yo voy a rushear corta. Me quedo larga. ¿Qué deberías hacer larga? Qué flash. ¡Qué flash! Bueno, larga al otro, creo. No. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya está ya. ¡Larga! Joder. ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! Pero si no llevan nada. Van con pipas. ¿Qué hacen yendo con pipas? ¡Ojo, ojo! Vale. Esto me lo he comprado. A ti. Gracias. No está bien tan mal. ¡Quinta! ¡Gordo! Es increíble, bro. Increíble, bro. Vale. ¿Y el de larga? El de larga no está larga. Qué bloqueo, chaval. Qué mierda de tío, tío. Ahí no habrá flas por corta. Venga. No pide. No, horrible. No, 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 no. Toma, pilla esto, pilla esto. Tío. Vuelo, pilla abuelo, eh. Venga, dropea. Tío. Te lo haces de rata. Te puedo dar acá. ¿Quieres irme cuatro? No, no, no. Me meto en el de abajo. ¿Seguro? Me encanta. Eva. Cuatro, siete. Los tenemos donde queríamos. Hostia, el fuego, bro. No, no, no. Está mal. Va a ser tú. No está mal. De verdad, Dios. Venga, me la echan. Se lleva el cheto. No lleva nada, perdón. Me ha soltado. ¿Dónde está? Apartamento. Boiler. Larga. Buenísimo, tío. Soy buenísimo. No te dame una, que porfa, corre. Toma. Te pillo una de Igel. Toma, Igel. Sí, ya me he quedado sin nada. Toma. Venga. Oye, ¿qué hacías con tu Igel? Pregunto. ¿Cómo que con tu Igel? A ver, voy por aquí. Es que mirada. De verdad. Esta la has hecho aposta, ¿eh? Eres un cerdo, tío. Me puedo tirar flash si quieres, ¿eh? No, estoy bien. Vale. Larga. Me escondo, ¿eh? ¿Dónde te? Esto no sé por qué me da, que en el momento que quiero no ganan. ¡Vamos! 6-7, ¿eh? Cuidado. Las tenemos donde queríamos. La tengo, la tengo. Ahora hay intercambio de acá. Toma. Venga, toma. Igel también. Igel. Toma. ¿Y no te puedo tirar chaleco ni nada? Nada. Toma, para que te haces a alguien. Me encanta. Esto ya no te lo compro yo, ¿vale? Me parece muy feo. No ves nada, ¿eh? Me tiran fuego larga. Vale, te meto una flash. A tu espalda. Flash tirada. ¿Cómo? No veo a nadie. Vale. Aquí está habiendo algunos pequeños percantes. ¡Bua! Va volando, ¿eh? Me ha desmayado. Corta, corta. Te tiro flash. Te tiro flash a corta. Buenísima, Flash. Buenísima. Te voy a ganar una quita bastante bonita, ¿vale? Compa la de Scream. Vale, ahí. Dale, me encanta. ¡Bua! Vale. Yo estoy jugando bien ahora. Pero si eres un tapones, tío. Eres el tapas. ¿Qué va, hombre? Este yo creo que me va a venir por arriba. Tírame flash larga. Tírame flash. A tu espalda. Ahí va. Tírame, pero bueno. Vale, estoy en... A ver si quieres flash, ¿eh? En cementerio ahora mismo. Bro, corta al otro. Vale. ¡Vamos! Flying. Pues, macho. No, ya nos palmamos. O sea, me encantaría meter esta. Ahora, vamos. ¿No, hola? No, no, voy muy bien. 14-7. Tú más bien. ¿El intercambio o no hace falta? Da igual, da igual. No tenemos ninguna de nuestras. Venga, meto el fuego este. A ver, he empezado un poco mal, ¿sabes? Has empezado mal. Yo también. Bomba. Bomba. Tengo bomba, ¿eh? Bueno, con larga yo. ¡Vamos! Hostia, qué remontada, choc. ¡Sí! ¡Díselo ahora! Vamos. Vamos con el aquí. Eso es. Muy buena. Hostia, qué sacada, tú. ¡Ala! Qué cerdo. ¡Ala! Qué suerte, tío. Se ha tenido que joder mucho esta partida, ¿eh? ¿Cuántas rondas las hemos metido enseguida? Eh, pues siete. Todas las TST, ¿no? Todas. Va. No, nos han metido la primera de pipas. Y luego todas las TST. Hola, chavales. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Retito completado y a la primera, Israel. Sin fallo y sin problema. Bastísimo, bro. Por favor, sí. Hay que decir que he tenido tu apoyo durante toda la partida. Te has marcado una de las mejores partidas que he visto, tú, Jens. Y que felicidades, bro. Que poco a poco vas mejorando. O sea, la vez en tu comentario. Gracias. Nada, un placer. ¡Nos vemos, chavales! Descripción de este vídeo. SkinCloud. 15% de bonos. Llevamos la posibilidad de ganar este cuchillo carambit desteñido. Al final de mes para todos los depositantes. Mil besos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!